¡Bienvenidos! ¡Sí! ¡Somos tus amigos! ¡Bienvenidos! ¡Sí! A este mundo nuevo y divertido Para jugar, para reír, para soñar y compartir ¡Es el mundo mágico de Plim Plim! ¡Sí! Hoy presentamos... ¡Tarde de Béisbol! Hoy los niños practican béisbol en el jardín ¡Soy el mejor bateador! ¡Ya verán! A ver si puedes con mi lanzamiento ¡Estoy listo, Melly! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Atrápala, Dom! ¡Es mía! ¡Es mía! ¿Y ahora quién batea? ¡Es mi turno! ¿Así está bien? ¿Y así? ¡Date prisa, Nesho! ¡Quiero batear! ¡Es que no sé cómo hacerlo! ¿Me ayudas, Huggy? ¡Dámelo! ¡Vas a enseñarme a batear! ¡Mejor déjame a mí! ¡Pero...! ¡Haré un gran Huggy Ron! ¡Melly, lanza la bola! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Huggy! ¡Oh, no! ¡Se perdió! Ya no podremos seguir jugando. ¡Plim Plim! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Plim Plim! Me contó un pajarito que se arruinó su práctica de béisbol. Conozco un lugar donde podremos jugar y divertirnos. ¿Vamos? ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu, tu, Tuni sube al cielo ¡es genial! Tu, tu, Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Es la mar radiando amigo tiempo! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque Mágico de los Deportes! Con este bate mágico podremos practicar béisbol juntos. Utilizando el casco nos divertiremos más. ¡Ahora es el turno de Nesho! ¡Es que! ¡Apresúrate! No sé batear. ¿Me ayudas, Huggy? Mejor batearé yo. Sé cómo hacerlo. ¡Maili! ¡La bola! Pero, ¿y Nesho? ¡Ahora batearé yo! ¡Lánzalo otra vez, Maili! ¡Este bate no sirve! ¿Qué sucede, Huggy? El bate no funciona, Plim Plim. Ya veo. ¡Mira! ¡Wichiwi quiere mostrarnos algo! ¡Maili! ¿Cómo se hace? ¡Tómalo así! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡La atrapé! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Claro! ¡Debo ayudar a Nesho a batear! ¡Claro que sí! Lo siento, Nesho. ¿Quieres que te ayude a batear? ¡Sí! ¡Genial! Debes tomarlo así. ¡Gracias, Huggy! ¡Lanza la bola, Maili! ¡Lo logré! ¡Qué lindo es jugar con amigos! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Para reír y cantar, compartir y soñar! ¡Qué hermosa que es nuestra amistad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y ahora... ¡Miren! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¿Y ustedes, amigos? ¿A quién ayudarán? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que ayudando a nuestros amigos podemos llegar muy lejos ¡Ganamos todos! ¡Pero yo gané primero!